Allá atrás Alex, tú me dices... ¿Ya? Perfecto. Ok. Hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Estoy muy emocionado de estar acá en Campus Party. Es la segunda vez que vengo a este evento y me vuela la cabeza. El año pasado que estuve acá me pareció increíble y por lo que veo este año se ve aún más grandioso, así que estoy muy, muy emocionado. Espero ustedes también. Estamos empezando bien la semana. Y el día de hoy vamos a hablar de Disruptivo TV. ¿Quién ya aquí ha escuchado, ha visto, conoce, alguien le ha contado de Disruptivo TV? Ok. Tres personas. Cuatro personas allá atrás, pero las de atrás trabajan conmigo, así que no cuentan en realidad. Les quiero hablar de Disruptivo TV como medio en sí. Qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que hemos logrado con esto. Disruptivo TV es un medio digital que busca inspirar a la gente, inspirar a todos para que se conviertan en agentes de cambio. Para que se conviertan en emprendedores sociales. ¿Alguien de aquí conoce qué es el emprendimiento social? Ok. Las mismas personas que ven. Ok. Unas más. Si bien les voy a hablar de Disruptivo, quiero que al menos empecemos a entender un poquito y quiero explicarles un poquito qué es el emprendimiento social. De hecho, normalmente las conferencias que yo doy, me enfoco a hablar solamente de emprendimiento social, les explico qué es el emprendimiento social, profundizamos en el tema, pero hoy no quise pararme solamente a hablar de emprendimiento social, porque estamos acá, estamos hablando de multimedia, estamos en Campus Party. Entonces, sí les quiero dar una embarradita para que estemos todos en el mismo canal, pero ya después vamos a hablar de qué estamos haciendo nosotros como medio. El emprendimiento social es una nueva forma de resolver las problemáticas que existen en nuestro planeta. Históricamente existen dos tipos de organizaciones. Las organizaciones filantrópicas y las grandes empresas. Las grandes empresas son muy buenas para generar valor, para generar riqueza, para satisfacer las necesidades de los clientes. Las grandes empresas son excelentes para utilizar las herramientas del mercado para llegar a su cliente y poder generar una utilidad después de una venta. Hoy en día en México podemos encontrar comunidades que viven sin electricidad, pero en la que te puedes comprar una Coca-Cola fría. Las empresas son buenas para eso. ¿Qué pasa con las empresas a la hora de pensar en resolver problemáticas sociales? No es su prioridad. Hay empresas socialmente responsables y todo, pero la responsabilidad social le responde a las utilidades. Si las utilidades bajan, entonces la responsabilidad social tiene que bajar. Por otro lado está la filantropía, que son las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil, etc. Que por el contrario a las empresas, su prioridad es resolver problemáticas sociales, pero tienen el problema que no son sustentables, no son escalables y no son expertas como las empresas en llegar a todos lados, satisfacer las necesidades de sus clientes. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día, por más que haya estos grandes esfuerzos, las grandes problemáticas sociales no se están resolviendo. De hecho, crecen cada vez más, cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más hambre, el cambio climático cada vez avanza más, cada vez se extinguen más especies. Las grandes problemáticas hoy en día no se están resolviendo. Entonces, tenemos que encontrar una manera diferente de hacer las cosas. Hay una frase de Einstein que me encanta, que dice que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera en la que los creamos. Y hasta cierto punto, eso era lo que veníamos haciendo. Entonces, a la hora de pensar en una manera diferente de hacer las cosas, es que empezamos a idear y a diseñar el concepto de empresa social. La empresa social combina dos herramientas o los mejores elementos de las empresas y la filantropía. Porque son empresas con fines de lucro, que buscan generar utilidades, que buscan tener modelos de negocio escalables, sustentables, que no dependan de donativos o de terceros, pero tienen como principal objetivo resolver una problemática social. Entonces, mezclan, utilizan las herramientas del mercado para resolver las grandes problemáticas. Ese es el emprendimiento social. Eso es lo que nosotros buscamos inspirar y lo que buscamos difundir y masificar a través de disruptivo. Para que nos quede más claro y antes de entrar a lo que hacemos, les voy a platicar de dos ejemplos. El primer ejemplo es Laboratoria. Es una empresa que se encuentra con dos situaciones hoy en día en América Latina. Que cada vez hay más demanda de parte de empresas por gente con habilidades de desarrollo de software, con programadores, desarrolladores, etc. Y que por otro lado, y obviamente esta demanda no se está satisfaciendo, estas vacantes no se están logrando cubrir. Y que por otro lado existe una tasa de desempleo altísima, especialmente en mujeres de sectores socioeconómicos bajos. Lo que hace Laboratoria es que suma estas dos y crea un programa de capacitación y desarrollo y formación para mujeres de estos sectores socioeconómicos bajos, en los que las preparan para poder trabajar en cualquier empresa como programadora o desarrolladora. Entonces, es una empresa con fines de lucro, pero que está resolviendo la problemática de todas estas mujeres que hoy no tienen oportunidades laborales. Otro ejemplo, este no es tan de la parte tech, pero me parece igual bien interesante para que entendamos el concepto de empresas sociales y lo México. Una empresa mexicana que se da cuenta que en México hay más de 3 millones de familias que no tienen electricidad, que no tienen acceso a la luz eléctrica. Y por otro lado se da cuenta que existe una tecnología barata, sencilla, práctica, que son los paneles solares. Entonces, llevan estos paneles solares a las comunidades rurales, principalmente en México, que no tienen acceso a luz, que ni siquiera se pueden colgar de un tablito, o sea, no hay luz. Se ilumina con velas y con lámparas de aceite. Eso existe hoy todavía en 2006. Y les venden estos paneles con un programa de pagos de un año en el que las familias se hacen dueñas de su propia solución, en el que ellos mismos adoptan y compran sus propios paneles solares. Entonces, de nuevo es un modelo de empresa sustentable que genera ingresos, que les permite crecer y llegar cada vez a más comunidades y que está resolviendo una problemática social. Entonces, nosotros en Disruptivo nos dimos cuenta que existía este concepto de empresas sociales hace 3 años y dijimos, está increíble. ¿Cómo podemos hacer para que todo el mundo lo sepa? ¿Cómo es posible que hoy, si hay tanta gente metida en temas de filantropía y hay tanta gente que quiere ser emprendedora, ¿cómo es posible que no hayan encontrado el emprendimiento social y digan, yo quiero ser emprendedor social y quiero generar un cambio positivo? Porque yo soy seguro que el 100% de los emprendedores, del tema que sea tech, media o sociales, lo que sea, quieren generar valor, quieren generar algo positivo. Claro, la utilidad es necesaria, es una herramienta, pero lo que motiva a un emprendedor para empezar un proyecto desde cero y arriesgarlo todo no es el dinero, sino es la trascendencia, no es el valor. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo una masa de jóvenes allá afuera que quieren generar algo positivo y que quieren emprender y que tienen las ganas, la motivación y todas las herramientas para hacerlo, no se den cuenta y no sepan qué es el emprendimiento social? Y nos dimos cuenta que esto pasaba porque en general el contenido, si bien es un tema nuevo, ya hay contenido y ya hay medios que hablan del tema. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de medios que hablan del tema lo hacen, A, por escrito, nada más. No hay más que notas y contenido escrito y blogs del tema de emprendimiento social. Y B, están hechos en un lenguaje solamente para gente que ya entiende el tema. La mayoría de los medios de emprendimiento social que encontramos hace dos años, cuando empezamos Disruptivo TV, le hablaban a la gente que ya sabía, ¿cómo puedes esperar y cómo puedes crear que más personas se sumen, que más personas se conviertan en emprendedores sociales, si solo le hablas a los mismos que ya estaban? Durante mucho tiempo, el ecosistema de emprendimiento era un grupito de 50, 100 personas que eran los mismos siempre y que iban a los mismos eventos. Pues claro, porque eran los que ya sabían y eran los que los medios y el contenido estaba diseñado. Entonces nosotros nos pusimos la tarea de crear un medio que promoviera el emprendimiento social con un lenguaje y un contenido atractivo para los jóvenes que están motivados para hacer algo que A, no conocen el emprendimiento social y que B, consumen contenido de muchas maneras. Esto fue un reto grande y poco a poco hemos venido a la tánica. ¿Como que va y viene el audio? ¿O soy yo? ¿Sí? Ahora déjame ver si me puedo arreglar esto. Porque yo lo oigo como que va y viene, pero... ¿Ahí mejor? Ok, si no, avísenme porque yo me oigo igual. Ok, ahí lo voy a intentar. Les decía que entonces desde hace dos años, porque justo cumplimos un año en junio, desde hace dos años nos dimos a la tarea de crear este tipo de contenidos en todos los formatos. Entonces, yo les voy a decir una cosa. Yo no soy, o hace dos años no era, A, ni experto en emprendimiento social. Trabajé durante más de seis años en una fundación tradicional y estudié administración de empresas. Jamás había hecho un negocio social. Y B, tampoco era un experto en temas de contenidos y de medios, porque fui voluntario seis meses en la estación de radio de mi universidad y una vez gané un concurso de cuento en quinto de prepa. ¿No? Era lo único que había hecho en temas de contenidos. Sin embargo, nos dimos cuenta como consumidores que era mucha flojera leer notas de cuatro o cinco cuartillas. Nos dimos cuenta que lo que más se compartía y lo que más se viralizaba eran pequeños videos. Se empezaron a poner de moda Al Jazeera Plus, ¿no? A J Plus, los videos cortitos y Playground y todos estos formatos. Pictoline y esas infografías que están increíbles. Y empezamos a escuchar nosotros podcast en lugar de escuchar radio. Entonces nos dimos cuenta, sin ser expertos, éramos expertos consumidores de contenido y nos dimos cuenta que necesitábamos hacer contenido para nosotros mismos, para gente que no supiera del tema. Entonces empezamos a hacer toda una línea de contenidos que ahorita les voy a enseñar. Ahorita les voy a explicar todo lo que estamos haciendo. Se los voy a decir rápido con el objetivo de contárselos y que usen el tiempo para platicar. El primer formato, y que este es quizá nuestro formato y más importante, es el podcast. Literal empezamos a hacer un podcast para aprender nosotros sobre emprendimiento social. Yo hace dos años que quería meterme en este tema. Dije, ¿cómo le hago para saber más de emprendimiento? Pues entrevisto a emprendedores o entrevisto a personas que sepan de emprendimiento social. Realmente empezamos con una entrevista a la semana, formatos cortitos de 30 minutos, en los que las personas nos vinieran, nos contaran de qué se trata su empresa, cómo la crearon, de dónde viene la idea, y que cada uno nos contara su historia y qué aprendizajes ha tenido en este camino de emprendimiento. Empezamos con esto y de hecho durante un año no éramos más que un podcast. No éramos un medio, éramos solamente, a ver si así es mejor, éramos solamente un podcast que podías escuchar en iTunes, que podías escuchar en cualquier página de podcast, pero solo hacíamos eso. Nos dimos cuenta que el podcast estaba creciendo y a la gente le gustaba el contenido, pero que en realidad era un formato todavía un poco excluyente porque la mayoría de la gente en México hoy todavía no escucha podcast. ¿Quién de cada de ustedes escucha podcast? No ha escuchado, pero ¿quién de ustedes escucha continuamente un podcast, está suscrito a un programa? ¡Wow! Cuatro manos, ¿no? Entonces, y estamos en una conferencia de tecnología en la que ustedes probablemente son la punta de la pirámide en cuanto a consumo digital. Entonces, si bien el podcast iba creciendo y les recomiendo mucho que consuman podcast, o sea, no solo disruptivo ahí, digo, obviamente consuman disruptivo, pero hay muchos programas allá afuera con contenido valiosísimo, nos dimos cuenta que este formato estaba un poco limitado. De ahí que empezamos un videoblog, que es uno de los contenidos más nuevos que tenemos, en el que en videítos de cinco minutos explico un tema relacionado con emprendimiento en general, muchas veces emprendimiento social, otras veces... Hola, 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 ¿ahí? ¿Más alto? ¿Le podemos subir más? Bueno, 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 ahí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, empezamos a hacer este videoblog, ¿no? Un formato sencillo, platicando de un tema. Muchas veces estos temas incluso yo ya había escrito antes, yo ya había generado el contenido, pero un mes o dos meses después, pues grabo este video. Y les voy a ir diciendo algunos, pues no tips, sino como algunos aprendizajes que hemos tenido, que quizás a ustedes les pueden servir en la creación de contenido, en la creación de contenido multimedia. Por ejemplo, para el videoblog, nos dimos cuenta que con herramientas muy sencillas, puedes generar un contenido de altísima calidad. Me compré en Amazon, y así me vi muy, muy, muy loco, y me compré en Amazon un set de luces, que son dos luces con dos sombrillitas, que de hecho las tenemos allá en la burbuja de medios, que me costaron 30 dólares. Me compré unos microfonitos, unos lavaliers como este que traigo acá puesto, que se conecta al iPhone. Entonces, ni siquiera tuve que comprar una grabadora, que me costó 5 dólares. Puse todos mis muñequitos en mis repisas, y con eso grabamos un videoblog. No necesitamos absolutamente nada. O sea, 35 dólares me costó la producción de este videoblog. Además del videoblog, empezamos a hacer mini reportajes, porque nos encanta lo que hace Playground, y nos encanta lo que hacen todos estos. Siguimos, está increíble, y ya es un contenido que existe, pero nadie está hablando de emprendimientos sociales. ¿Por qué no lo hacemos nosotros, pero enfocado a emprendedores sociales? Entonces, en formatos creo que son de 4 minutos, Alex. De 1 minuto. En formatos de 1 minuto, contamos historias de grandes emprendedores que están generando impacto. Este, por ejemplo, nos cuesta absolutamente 0 pesos, porque bajamos todo el contenido de videos de los mismos emprendedores, o bajamos GIFs, o contenido de YouTube, y con eso lo armamos. Y yo creo que este, que nos cuesta absolutamente 0 pesos, es el contenido que más impacto tiene. O sea, cada uno de estos videos llega a tener, si no le metemos lana en Facebook, si no le metemos nada de promoción especial, nada llega a tener unos 10 mil reproducciones. Si le metemos un poquito más, se nos va al cielo. Además de video, empezamos a crear infografías. Empezamos a tener, al principio era una vez al mes, una infografía de cómo empezó un emprendedor social. No se alcanza a leer muy bien, no se preocupen, están en Disruptivo TV, las pueden ver todas. Y entonces contábamos la idea de cómo un emprendedor no va creciendo y se convierte hoy en una empresa social. Ojo, que no es Facebook, ¿no? No es como que hoy, vale, no son un unicorn, pero ya están generando un impacto interesante. Este formato tampoco lo inventamos nosotros. No sé si alguien ya ha visto esto, pero de Facebook y de Twitter y de Airbnb, hay unas por ahí muy famosas. Dijimos, están increíbles. Pero hicieron cinco, ¿no? De los top unicorns que hoy existen y nadie está haciendo nada sobre los emprendedores mexicanos, peruanos, chilenos, que hoy se están rompiendo para generar impacto. Entonces, empezamos a crear estas infografías, de ahí evolucionamos. Y hoy hacemos todo, o sea, infografías de un montón de temas y estilos diferentes. Por ejemplo, a partir de infografías, estamos generando contenido sobre la nueva forma de constituirse que tienen los emprendedores, que no sé si saben, pero ahora se pueden constituir con costo cero y en un solo día, en lugar de tener que pagar 20 mil pesos y tardarte como tres meses, hoy en un día lo puedes hacer y no te cuesta. Y lo estamos enseñando a partir de infografías. Encontramos otro gran formato de contenido que nos permite enseñar, que nos permite inspirar y transmitir a las personas. Y lanzamos el año pasado un e-book, que, ¿quién sabe qué es un e-book acá? ¿Todos saben qué es un e-book? Ok, bien. Y que quizá este ha sido nuestro producto más grande en términos de lo que significó para nosotros. Y les quiero contar un poquito la historia, no de qué se trata, porque es un libro muy básico, pero les quiero contar la historia de cómo salió este e-book. Yo me invitaron a una conferencia en Chihuahua, de Chihuahua, tomé un camión a Juárez, porque mi novia es de Juárez, les fui a ver a su familia, es un camión como de cuatro o cinco horas. Y en Evernote, en mi iPhone, escribí el 60% de este e-book, que es un e-book como de 20 cuartillas, en esa tirada de camión, lo completé con notas que hago para la revista Entrepreneur y notas que ya había hecho para Disruptivo. Y entonces, la verdad es que, obviamente, le metimos un poquito de trabajo de diseño y cosas así, pero con el mismo contenido que ya teníamos en otros formatos de podcast, de video, de notas, armamos este producto, que hoy nos ha ayudado a tener una red de más de 4.000 personas, porque tiene más de 4.000 descargas, que es gratis, entonces la gente se registra ya. Pero con el mismo contenido que teníamos, en un formato nuevo, pudimos hacer algo increíble. Obtuvimos un lugar en la semana del emprendedor para promoverlo, que es el evento más grande de emprendimiento. Nos ha dado un montón de entrevistas, nos ha dado un montón de espacios, nos ha llevado, como yo lo veo, la gente ha dicho como, ah, estos tipos no son un blogcito, ¿no? O sea, si lanzaron un libro es porque ya están un escaloncito más arriba. Y en realidad fue, no les voy a decir que fue fácil, pero simplemente fue hilar lo que ya teníamos. Tenemos obviamente blog, ¿no? E invitamos a varias personas, a varios colaboradores a escribir en nuestra página. Lo que les podría decir que tratamos de hacer diferente es que justamente no hacemos un blog de super hueva con contenido que puedas encontrar en cualquier otro lado. O sea, tratamos de hacer contenidos diferentes. Hablándole de gente, nosotros nos entendemos en disruptivo como gente que no es experta en emprendimiento social, que le habla a otro que no es experto. Entonces, esto te pone en un nivel, yo creo que bien interesante, de tener una conversación en lugar de yo decirte a ti. Porque yo escribo algo desde mi opinión de inexperto, de lo que he ido aprendiendo poco a poco, y tú me respondes, ¿no? Entonces, nos ha permitido tener una conversación muy interesante. Obviamente, si queríamos hacer contenido, teníamos que darle por todos lados a redes sociales, y hoy estamos haciendo un esfuerzo enorme en todo, ¿no? Instagram, Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter. Ahora estamos pegándole, eso no lo puse, pero le estamos pegando mucho desde hace dos meses a live streams, desde Periscope y Facebook Live. Entonces, también estamos haciendo a veces un formato incluso diferente de contenido, que hemos crecido muchísimo, y que nos ha dado muchísimo exposure. Tenemos un boletín mensual, entonces, también hay gente que hoy, o sea, hoy el mail ha levantado muchísimo y ha subido muchísimo, y es una forma de generar contenido enorme. Ahora estamos lanzando tres nuevos contenidos. el primero es disruptivo offline, bueno, me faltó una diapositiva antes de esta, que son justo las conferencias, hemos dado, yo creo que 60 conferencias desde el año pasado, literal, desde una conferencia en una escuela, niños de primaria, sobre emprendimiento, hasta, en la semana, el emprendedor, entre 300 personas, y ha sido un formato que nos ha funcionado también muchísimo. Hoy en día, estamos lanzando dos, tres nuevos formatos de contenido, el primero es disruptivo offline, que son sesiones, que no es lo mismo que una conferencia, porque aquí lo que nosotros hacemos es que invitamos a la gente a nuestra sesión, invitamos a ciertos emprendedores y tenemos la conversación, ya tuvimos nuestra primera hace dos semanas para celebrar el aniversario y vamos a estar haciendo contenido cada dos o tres meses con sesiones offline, que, y este es un punto que quiero tocar al final, pero, cada sesión que hagamos offline, se graba, se convierte en un podcast, se convierte en una sesión de video, se va a convertir en una nota, se va a convertir en una infografía, va a estar sumada a nuestro boletín, la vamos a difundir en nuestras redes sociales, la streameamos en vivo ese día, se los digo porque al final quiero llegar a un punto y una lección que va hablando de multimedia, les quisiera yo dejar. El segundo de los tres nuevos formatos son los directorios estratégicos, literal, este tiene el fondo blanco porque es un logo que todavía no, ni siquiera tenemos ya la versión final, pero, vamos a empezar a lanzar directorios estratégicos de contenido que la gente sabemos que quiere consumir, como por ejemplo los libros, en cada podcast nos recomiendan un libro y no hay ningún lugar donde puedas tú entrar a ver la lista, además que, no solamente en el podcast, sino que nosotros leemos un montón, nuestra comunidad lee un montón y hoy no hay un lugar donde la gente pueda compartir los libros que le gustan de emprendimiento, entonces, ya hoy tenemos libros para emprendedores, el directorio de libros para emprendedores y ahora vamos a sacar Coworks en el DF, ahora en julio y luego va a venir un directorio de empresas sociales en México y de ahí, pues, veremos qué más podemos generar en este tipo de formatos interactivos que además es una de nuestras primeras apuestas a empezar a monetizar incluso este tema porque si tú compras un libro de Irrutivo TV que en realidad es Amazon, o sea, tú entras a otra página, ves el directorio, le das clic, te lleva a Amazon y si compras el libro, nosotros nos llevamos un porcentaje. Otro tipo de contenido más que incluso nos permite monetizar, cápsulas que en realidad es podcast, está en nuestra línea del podcast pero es un formato distinto porque son formatos cortitos, más parecidos al contenido del videoblog pero en formato de podcast y nos ha, tenemos, hemos lanzado dos y nos ha funcionado de manera increíble y bueno, y ya por último el alcance que hemos tenido con todo esto son algunos de los contenidos no todos hemos tenido más de 30 mil reproducciones en nuestro podcast aunque el podcast es un formato todavía muy de nicho la verdad es que hemos crecido bastante entrevistando a más de 150 emprendedores de 17 países o sea, lo increíble de este tipo de contenidos digitales es que te permiten ser un medio global con así, o sea, con el mismo tipo de esfuerzo. Estamos ahorita en el top 10 de podcast de negocios en iTunes está increíble desde enero llevamos ahí en ese ranking nuestro sitio tiene más de 6 mil visitas al mes esto creció casi un casi un 100% de enero para acá entonces la verdad que estamos muy contentos con eso más de 200 mil reproducciones a nuestros videos porque obviamente el video está en Facebook está en YouTube está en Twitter entonces en todas las redes está nuestro está nuestro video en el boletín lo que nos ha permitido tener un montón de reproducciones el ebook ya les había dicho que tiene más de 4 mil descargas el boletín no tiene 3 mil 500 suscriptores y nuestra comunidad hoy tiene más de 22 mil seguidores entonces con el punto que quería cerrar es una vez escuché en una conferencia algo que me dejó que me quedó grabadísimo y me dijo con cada pieza de contenido que tú generes debes de tener 7 salidas al menos debe tener 7 formas es un poco lo que les decía con las sesiones offline tenemos la sesión offline en vivo la convertimos en un streaming la convertimos en un episodio de podcast en un video largo para que la gente lo pueda ver en una infografía lo subimos al boletín y lo promovemos en nuestras redes entonces como medio nosotros hemos aprendido que un contenido que generamos nos permite y nos sirve para llegar a una audiencia muchísimo más escalable que si solo la aprovecháramos una vez casi todas mis notas que he escrito hoy ya están pensadas o planeadas para hacer una cápsula del podcast o un video blog o una infografía o todas las anteriores ¿no? y eso nos ha permitido estar al menos en el camino para convertirnos en uno de los principales medios de emprendimiento social muchas gracias se me está acabando la garganta y es el primer día del evento muchas gracias como les decía la idea hoy no era hablar de emprendimiento social sino era hablar de cómo estamos hablando de emprendimiento social estamos estamos abiertísimos a que si quieren hablar de emprendimiento social lo hagamos en otro espacio vamos a estar acá todo el evento todo campus pero hablando del medio y así pues me encantaría saber si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo más o fui tan bueno que ya o tan aburrido ¿no? ¿todo bien? a ver mi palero número uno sería bueno que les pudieras contar cómo cada uno de los que están aquí se puede sumar a disruptivo eso es un tema bien importante porque en disruptivo nos hemos hecho como la tarea de que o queremos convertirnos cada vez más en un medio colaborativo la mayoría de las personas que hoy escriben en la página además de lo que yo escribo nos han llegado nos han escrito por twitter por mail lo que sea diciéndonos que quieren escribir la puerta está abierta para prácticamente casi todo el mundo entonces esa es una cualquiera puede colaborar por ejemplo hoy tenemos colaboradores en la parte gráfica los diseñadores que nos ayudan en las infografías son voluntarios tenemos un chavo que él quería aprender a hacer animaciones entonces ahora nos hace ese tampoco lo puse nos hace un gif cada dos semanas él lo hace solito nosotros les damos el contenido y él lo hace de manera completamente voluntaria toda la edición de los videos de las conferencias las entrevistas los videoblogs toda la edición del video nos las hace una productora voluntaria que quiso hacer que nos ofreció hacer el video entonces como que todo lo que estamos haciendo hoy lo hacemos de manera colaborativa en realidad en el equipo somos dos personas y media y todo lo demás se hace a través de este como apertura así que bueno de entrada esa es una todo el contenido que hacemos lo hacemos personas que quieren aprender que les interese el tema y que se quieren sumar y la otra tenemos justamente un programa y este no lo hablé pero porque no es un formato pero creo que es una herramienta que nos ha ayudado mucho a crecer a donde estamos hoy que es un grupo de embajadores en el que nos encontramos a nuestros principales fans porque tú puedes saber quién es el que más likes te da en Facebook y el que más que te retuitea y el que más entra a la página tú puedes saber perfectamente quién es y dijimos a ver si esta gente ya lo está haciendo gratis y ya lo está haciendo porque le gusta el contenido ¿por qué no lo invitamos a ser parte de un grupo voy a usar mal la palabra pero un grupo como Elite en el que les digamos ya lo estás haciendo ayúdanos a hacerlo de manera más organizada y te llevas un beneficio una vez a la semana les pedimos además que compartan lo que quieran les pedimos que compartan un contenido específico en redes o por sus propios medios de repente es un episodio del podcast o de repente es este especial de Campus Party o de repente es una infografía porque esa semana es el lanzamiento de las nuevas asociaciones de los emprendedores o sea vamos escogiendo ellos lo publican y entonces nosotros tratamos de darle ciertos beneficios desde pues una beca para Campus Party que nos ofrecieron o unas stickers o un termo o something y en realidad malamente nosotros nos hemos tardado un poco incluso en darle los beneficios y nadie nunca nos lo ha pedido porque ya eran parte de nuestra comunidad simplemente nosotros los invitamos a ser formalmente parte de esa comunidad y nos ha ayudado muchísimo a crecer ¿alguna? acá ¿por qué el nombre de disruptivo? o sea ¿qué tiene que ver? ¿por qué el nombre de disruptivo? ¿alguien sabe la definición de disruptivo? la definición de disruptivo es se usa mucho sobre todo en temas de se usaba mucho en temas de tecnología creo que es un término ya más abierto significa romper significa que rompe con un esquema significa que rompe en temas de tech significa que rompe con una industria el iPod fue disruptivo en la industria de la música porque ya dejaste comprar discos y ya solo te compras tu iPod y chao los discos entonces a nosotros nos parece que los emprendedores sociales de los cuales hoy casi no hablamos porque los emprendedores sociales son disruptivos porque están cambiando el gran paradigma de los negocios que antes se pensaba que los negocios tenían como único y principal objetivo el dinero la utilidad y hoy hemos aprendido que en realidad la utilidad debe ser una herramienta de los negocios para generar impacto positivo y trascendente entonces me parece a mí que ellos son los más disruptivos que hay hoy en día y de ahí fue que se nos ocurrió el nombre además porque intentamos 10 mil nombres horribles antes y disruptivo estuvo chido únicamente en tu página se puede escribir por ejemplo acércate el micrófono un poquito más únicamente se puede escribir en tu página voluntariamente de emprendimiento social o por ejemplo si hubo algo que me encantó que creo que tiene algo que ver ¿lo puedo hacer? o sea si va en la línea de lo que nosotros estamos hablando sí o sea que es emprendimiento social innovación startups si es por ejemplo cultura no va en la línea de lo que nosotros estamos haciendo esto si es cine a mí me encanta el cine y tengo ahí espero que en un año o dos les venga a hablar del éxito que tuve con Palomero mi siguiente proyecto que ya tengo la marca registrada pero hoy en día disruptivo sí es para estos temas no sé si a eso te referías esto sí es emprendimiento innovación startups pero incluso por ejemplo hay gente que nos habla de temas de liderazgo pero enfocado emprendedores o sea se puede dar o podemos verlo pero sí principalmente ese es el tema voy a tomar aprovechar el espacio de tu pregunta para un tema que no les dije porque porque como que quiero explicar como quiero expresarles que en realidad nosotros no empezamos siendo una página que ya tenía seis mil visitas y yo no empecé escribiendo o sea yo no digamos nunca o sea nunca al inicio la idea fue crear un medio y nos imaginábamos todo esto que estábamos haciendo yo empecé escribiendo para blogs de amigos una nota aquí una nota allá y demás estaba haciendo el podcast mientras escribía para estos blogs esos blogs me permitieron empezar a escribir para la revista entreprenur y una vez que empecé para escribir para entreprenur me di cuenta me empecé a dar cuenta que justo había un montón de espacios en los que yo podía compartirme mi contenido y no tuve que crearme mi propio medio para escribir porque lo escribía en entreprenur a la siguiente semana lo publicaba en linkedin a la siguiente semana en medium y a la siguiente semana se lo mandaba a otros blogs y a ver si alguien lo quería tomar y muchas de las notas son replicadas por otros blogs antes de que pasaran por disruptivo antes de que la página tiene un año nada más el contenido que estamos haciendo tiene más tiene dos entonces hoy en día la verdad es que todos nosotros tenemos un montón de herramientas gratis en las que podemos empezar a generar contenido desde video porque pues youtube puede subir desde tu celular ahora grabas y lo subes hasta linkedin o medium si quieres escribir de hecho facebook ya tiene nosotros no lo estamos haciendo hoy todavía facebook ya tiene long format posts o sea que es como crear notas que ya puedes meterle imágenes y todo entonces si ustedes lo que quieren hacer es crear contenido pueden empezar sin ni siquiera una pausa sin un wordpress porque wordpress es gratis y es muy sencillo pero ni siquiera tienes que tener un wordpress para hacer eso y de hecho yo les diría en disruptivo hoy no nos hemos enfocado en monetizar todavía lo estamos haciendo como en paralelo a otros proyectos que tenemos de los que vivimos digamos aunque si hemos recibido dos o tres patrocinios y todos esos patrocinios nos han llegado uno porque porque leyeron uno de mis artículos en linkedin history channel leyó un artículo en linkedin dijo me gusta como escribe este wey otro porque escuchó porque leyó en medium un blog y nos contrataron para hacerles contenidos para ellos o sea y el otro no me acuerdo pero igual todos llegaron por otros sitios hay muchísimo valor en las plataformas ya abiertas y escritas que hay porque les aseguro que hoy hay mucha más gente en linkedin que en disruptivo tv entonces si tú aprovechas los espacios donde la gente ya está puedes crecer muchísimo de hecho ayudar incluso alimentar mucho de ahí a lo que tú estés creando por aparte acá teníamos una pregunta más hola desde tu punto de vista ¿qué crees que sea más cuál es el futuro de las empresas que existan más empresas con fines de emprendimiento social y fines de lucro o que se creen más empresas asociaciones civiles que se mantengan de donaciones? digamos te voy a contestar en dos partes la parte políticamente correcta no o sea no políticamente correcta pero digamos la parte más conservadora de mí te va a decir que la filantropía y el emprendimiento social siempre van a coexistir porque hay cosas que no se pueden resolver hay cosas que no se pueden hacer negocio ¿no? o sea atender a las víctimas de un tsunami no va a ser negocio nunca porque esas personas no tienen nada que dar a cambio de un servicio o un producto ¿no? esas personas necesitan esa noche un litro de agua que les lleve a alguien gratis para no deshidratarse y no morirse la gente que se muere de frío porque se muere literalmente la gente frío a veces en las sierras necesita ese día una cobija un cobertor entonces está bien que haya organizaciones filantrópicas y no todas las organizaciones filantrópicas son asistencialistas ¿no? pero las que hay está bien que existan sin embargo el problema de esto es que estos modelos no son escalables si nos quedamos solamente con estos modelos la gente nunca se va a dejar de morir de frío porque nunca vas a poder cubrir la necesidad de todos con cobijas ¿no? lo que plantea el emprendimiento social es que nos sentemos a pensar formatos escalables y sustentables por sí mismos para resolver las problemáticas entonces creo que el resumen de la respuesta es si bien siempre van a existir organizaciones filantrópicas incluso porque hay gente que no es emprendedora social pero quiere hacer algo bueno y está bien la única forma que resolvamos los proyectos los problemas a gran escala y de fondo es que pensamos en maneras sustentables y escalables de hacerlo y con donativos no es la forma te lo puedo decir porque durante seis años trabajé en una fundación increíble que se llama Un Techo para mi País bueno ahora ahora se llama Techo juntábamos 20 millones de pesos al año de presupuesto o sea no eran peanuts o sea era era muchísimo dinero nos fondeaban grandísimas empresas y construíamos 500 casas por año y hacíamos otros programas y movíamos un montón de voluntarios hay seis millones de familias en México que no tienen una casa por más que Techo creciera un 50% cada año no iba a ser por más que duplicáramos no íbamos a lograr resolver la problemática de fondo en los mismos seis años en los mismos nueve años de Techo se creó una empresa social que yo no conocía en ese momento que conozco ahora que se llama Échale a tu casa que hemos entrevistado en podcast videos que en los mismos nueve años ha construido 180 mil casas cuando Techo ha construido 3 mil entonces está perfecto que exista Techo porque genera mucho más allá de la casa genera voluntariado y el voluntariado se vuelven personas agentes de cambio pero el problema de vivienda no lo va a resolver con ese modelo mientras Échale a tu casa o sea puede o sea definitivamente se va a tardar mucho pero tiene una mejor digamos oportunidad de hacerlo sí bueno bueno primero antes que nada felicitarte Juan seguido contenido este y digo ya como me gustaría cerrar con esta pregunta no sé si se vale o no se vale pero he consumido aproximadamente el 90% de tu contenido y no me ha tocado escuchar a mí que tú nos recomiendes un libro que te haya marcado o que te haya impactado para que hayas tomado la decisión de hacer lo que estás haciendo ya se hace todo el contenido o en cuestiones de tema de emprendimiento social o sea cuál es tu recomendación de libro video podcast whatever ok lean todo Game of Thrones se van a divertir un montón pero eso no les va a dejar nada para este tema pero es mi recomendación del libro no les voy a recomendar mira yo hace te voy a recomendar te voy a contestar con truco yo hice un año de podcast o sea entrevisté un año a la gente hice podcast con ayuda de otros que me ayudaron a subirlo a iTunes y demás y nunca había escuchado un podcast ¿no? o sea yo en realidad empecé a escuchar podcast justamente hace como un año y cachito después de casi un año de ya estar haciendo un programa y cuando empecé a escuchar podcast empecé a escuchar un montón de programas que me ayudaron a mí a entender el negocio y el modelo de trabajo de los blogs y los podcast y los videoblogs y todos estos formatos entonces les quiero recomendar varios contenidos en formato de podcast porque además tache a todos que no escuchan podcast acá si les interesa este tema de los contenidos pueden escuchar les voy a recomendar dos uno que se llama Smart Passive Income ¿no? ingreso inteligente pasivo Smart Passive Income que hay un podcast y hay un blog y hay un video y es un güey brutal que te enseña desde cero cómo hacer un proyecto el segundo podcast que les voy a recomendar se llama The Ask Gary V Show Gary V es como The Gary y V-E-E The Ask The Ask Gary V Show el show de Pregúntale a Gary V que es un gurú y un crack del tema de contenidos del content marketing este que es súper irreverente y grosero y mienta madres pero es un güey que empezó desde cero y hoy tiene una de las top 10 o top 5 agencias de marketing de contenidos y redes sociales en Estados Unidos y en este tema en específico justamente un libro de este güey se llama Gary Vaynerchuk si quieren el que le interese ahorita le puedo dar bien el nombre su libro se llama Crush It Crush de romper Crush It de rompela y en términos de contenidos está súper bueno es súper básico o sea lo pueden leer sin saber nunca nada y te da un montón de guías tips conocimiento etcétera sobre cómo crear negocios de contenidos entonces uno escuchen más podcast porque la neta hay muy buen contenido y dos el libro de Gary Vaynerchuk este güey por ejemplo es muy bueno para eso entonces él empezó empezó con su libro él empezó les voy a contar rápido su historia él empezó con un video él tenía una tienda de vinos y empezó para vender sus vinos porque fue el primero que empezó a vender vino online para vender su vino empezó a hacer un video blog creo que era diario en el que se tomaba un vino lo probaba y lo decía creo que eran de 5 minutos y escupía y como que todo lo que el vino no es cool o sea divertido este güey lo hizo se volvió un súper mega hit ya sabes estuvo con con Jimmy Fallon y con todos estos güeyes y de ahí dijo no mames para lo que soy bueno no es para el vino es para el contenido entonces de ahí empezó a hacer contenido sobre cómo crear contenido empezó con un programa que se llama The Ask Garvey Show empezó en YouTube primero eran sesiones de un creo que son como 10 minutos de que la gente le manda preguntas en Twitter y él la responde luego lo convirtió en un podcast lo convirtió en un blog y lo acá convirtió en un libro que es uno de los bestsellers de ¿cómo se ha estado? New York Times bestsellers y son las mismas preguntas del videoblog y las mismas preguntas del podcast y las mismas preguntas de todo entonces ese güey si les interesa el tema le pueden seguir la pista porque es muy muy bueno gracias muchísimas gracias traemos stickers de disruptivo como anuncio de alfa 91.3 pero tenemos stickers nuestro contacto y todo ahí está mi mail nuestro twitter porfa posteen en twitter síganos estamos haciendo toda la semana una cobertura especial de campus party es la primera vez que hacemos algo así ya más organizado y formal somos un equipo de dos que vamos a estar entrevistando gente grabando haciendo live streaming etcétera 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 para uno cubrir la experiencia compartirle la experiencia de campus party a la gente que no vino y dos para poder dejar ahí como un registro histórico de todo lo que pasó que lo subiremos ya la próxima semana pero por mientras en redes síganos arroba disruptivo tv con el hashtag disruptivo en campus party vamos a estar haciendo ahí un montón de contenido muchas gracias a todos bueno chicos antes de que se me vayan y ahora sí que aprovechando del buen contenido que les acaba de decir mi estimado Juan quiero platicarles que algo de lo que seguramente no se va a perder Juan en esta cobertura de campus party es del evento de jacatón ¿alguien ha escuchado que es un jacatón? ¿sí? ¿saben que hay un jacatón en estos momentos? ¿sí? ok levanta la mano quien ya se inscribió ¡eh! muy bien bueno para los demás que están indecisos y que no saben si se van a inscribir les voy a comentar rapidísimo una de las razones por las que deberían de hacerlo la primera es va a ser el jacatón más grande del mundo o sea estamos viendo cómo vamos a romper ese récord Guinness va a ser como legal todo lo segundo es que este jacatón busca combatir la pobreza ¿sí? en un país donde más de la mitad de los mexicanos viven en una situación difícil pues es muy importante que nosotros que tenemos la oportunidad podamos ayudar va a haber seis verticales inclusión financiera inclusión laboral vivienda salud alimentación y educación en las que van a poder participar hay mentores internacionales apoyando directamente a los equipos y lo único que tienen que hacer es inscribirse hay una liga que es app.campus guión medio jacatón punto mx que si quieren ahorita se acercan conmigo para tomarle foto aquí a mi papelito al menos dos personas dos personas que quieran integrar su equipo inscribirse esta noche y van a poder pues ahora sí que incluir a más personas hasta cinco en su equipo de aquí al viernes con su idea etcétera para tener la oportunidad de ganar hasta un millón de pesos ese es el premio del jacatón y más que nada el tener el reconocimiento de haber creado algo que como dice Juan o sea algo sustentable que ayude y que de verdad haga un cambio entonces acérquense conmigo para que le tomen una foto y se puedan inscribir es muy importante que lo hagan esta noche para que puedan entrar a este gran reto y ya perdón por robarle el micrófono a Juan muchas gracias oigan antes de de irme dos cosas uno voy a estar yo de mentón en el jacatón así que inscríbanse va a estar padre déjenme guardo el audio que estamos haciendo que hice no mames creo que lo borré puta madre y dos vénganse todos para que nos tomemos una foto vénganse vénganse para tomarnos una foto no puedo creer por hacer dos cosas a la vez maldita sea oh my god Alex ¿nos ayudas con la foto? ¿no? una foto Alex y un videillo ¿no? echando desmadre yo creo que échate más para atrás gracias Gracias.